Música 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 Tengo en otra casa blanca, escribí mi fantasía Una guitarra muy dando, canta, canta ni la lucía Oye, no me quema, no me quema Oye, no me quema, no me quema, no me quema Tengo en otra casa blanca, escribí mi fantasía Una guitarra muy dando, canta, canta ni la lucía Tengo en otra casa blanca, escribí mi fantasía Una guitarra muy dando, canta, canta ni la lucía Una guitarra muy dando, canta, canta ni la lucía Una guitarra muy dando, canta ni la lucía Gracias por ver el video